Eran cuatro pistoleros que venían de Sinaloa Buscaban a Chito Cano, en Leinosa y la frontera No se metan a la lumbre, les dijo Jesús Barrera Yo conozco bien a Chito, es un hombre muy derecho Es mejor que se devuelvan y no arriesguen el pellejo Aquí la vida es muy corta, no cualquiera llega viejo Le contesta un pistolero, no le tengo miedo a nadie A mí me dicen la fiera y nunca he sido cobarde Quiero darle gusto al dedo, antes que se me haga tarde Andaba rondando el diablo y la muerte se acercaba El que me busca me encuentra, en segundos disparaban Porque a chicos no les gusta que se pasen de la raya Esas calles de Reynosa se miraban desoladas Se escuchaban las sirenas y los perros que aullaban Como si vieran la muerte que en sus calles se paseaba A los cuatro pistoleros no hubo quien los reclamara Ni sus nombres se grabaron en las cruces de madera Recuerden que Chito Cano es el rey de la frontera